Este es un 2010 Infiniti G37. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.7 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.